La que yo esperaba y a Dios suplicaba Seis cienes de programa La gente de la Colonia Impulsora Pues bueno, grandes instituciones musicales Como le es la gente de Raúl López Jr. Pues bueno, agradeciendo a ellos Que compartan el escenario con nosotros Por supuesto, la música Recuerdo Antillano El de la rumba soy yo Vámonos a bailar en este programa, señores A ritmo de cumbia Pues bueno, para que tú bailes y goces Cienes de programa Vámonos a bailar una cumbia rica Una cumbia con acordeón Porque pues bueno, dos semanas más Y viene la gente de Sonido de Aceite En este programa Vamos a las cumbias, señores Sonido Recuerdo Antillano Y si de cumbia se trata, Angelito Con las cumbias de Jorge Mesa ¡Wee, jazmán, 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 jazmán! Juan S aimedetlám, jazmán y jazmán ¡Hueva, hu fazendo a Supermán! Juan S a la pelota Tomá on Juan S a la pelota Juan S a la pelota ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Jueva, jueva! ¡Jueva! ¡Uey! ¡Jueva, eh! ¡Sí! La Gosa Lina Recuerda un tijano ¡Jueva, jueva! ¡Vamos de ché! ¡Uey! ¡Sol! ¡Vamos de ché! ¡Sí que cúbria, eh! ¡Señora! 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 ¡Sí! ¡Ven! Y que coge! ¡Y que coge! ¡Ven! ¡Sol! ¡Sol! El de la rumba soy yo blontございます Jueva, jueva, jueva ahora j gel lloras vamos a Chuy Gutiérrez culio sacordio Venga la cumbia, venga la cumbia 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 Venga la cumbia Venga la cumbia, 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 venga la cumbia Venga la cumbia